Dice, se desea construir un depósito cilíndrico cerrado de área total 54 metros cuadrados. Determina el radio de la base y la altura del cilindro para que éste tenga volumen máximo. Entonces las incógnitas son los dos parámetros que definen un cilindro, el radio y la altura. ¿Vale? Dice, determina el radio de la base y la altura para que tenga volumen máximo. Porque, ¿qué sabéis? El área de un cilindro, que si no os acordáis, si desarrolláis un cilindro os queda una cosa así. El área del círculo es pi r cuadrado, el otro es pi r cuadrado. De ésto la altura es h y ésto tenía que medir para que cierre aquí 2 pi r h. 2 pi r. Con la altura el área de ésto es 2 pi r h. Así que la altura total es, digo, el área total es 2 pi r cuadrado más 2 pi r h. Si lo queréis poner así, 2 pi r por r más h, también os vale. ¿Ok? Esto es así que lo explican en segundo o en tercero. Y el volumen es pi r cuadrado, el área de la base por la altura. Por supuesto nos acordaba, ya que no. Las estudia para probar, no va a aprender. No lo ha dado. Las áreas y los volúmenes. Se dan en tercero. En segundo a lo mejor. Es lo típico que pasa. No lo doy, ya lo veréis el año que viene. Y el otro año que viene, ya no lo doy, pues ya lo doy el año pasado. Bueno, me dicen que el área es 54. O sea que esto es 54. Y me tiene que servir para relacionar las dos variables. La r y la h. Y lo que tengo que optimizar es el volumen. Entonces lo que hacen es, por lo menos, despejar la h de aquí. Porque por eso prefiero ponerlo así. Y así sería 54 menos 2 pi r cuadrado. Partido de 2 pi r. Aquí quitan el 2. Hombre, siempre que se pueda. Operar algo para que quede un poquito más simple. Y el volumen es pi por el radio cuadrado por la altura. Opero lo que pueda operar. Pi r cuadrado con pi r que de una r arriba. Así que queda 27 r menos pi r que r. No queda tan complicado al final. Y eso es lo que tengo que derivar. Porque es lo que quiero optimizar para que quepa lo máximo posible. Mira la utilidad, ¿eh? Tiene utilidad. Con esto sale, cabe más. Igual a 0. Queda que r cuadrado es 9 partido pi. Y eso sería más o menos 3 partido raíz de pi. Hay dos soluciones. Hay que hacer la ratita, pero no tengo ganas. La buena va a ser la positiva, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿no? Pero que usted en el examen lo tiene que hacer, pues si no la tía ya... Ya está. La sería radio. Y la altura sería sustituyendo aquí. Y la altura sería sustituyendo aquí. Pi. Pues nada. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay?